Música Me he buscado en todas partes Pero todo ha sido en vano Ya mi cuerpo no resiste Le va a dar por todo el mundo Ven chiquilia capriciosa No me hagas sufrir tanto Calma en mí este martirio Que me está matando el alma Yo te seguiré esperando Aunque pase día y noche Yo te seguiré esperando Aunque pase día y noche Música Música Recotando aquellos tiempos Lo que tú y yo vivimos Era como todo lleno de amor Éramos feliz, dichosos los dos Por caprichos del destino Quiso que nos emparemos Por tu mañaneta yo recorrí Buscando al amor que siempre añoné Pechiquilla caprichosa Pechiquilla caprichosa A mi vida que te espera Para que los dos munditos Seamos feliz por siempre Pechiquilla caprichosa A mi vida que te espera Para que los dos munditos Seamos feliz por siempre Pechiquilla caprichosa Pechiquilla caprichosa Pechiquilla caprichosa A mi vida que te espera Para que los dos munditos Seamos feliz por siempre Seamos feliz por siempre